Hay que parar para bañar mano Patanela que ya se tila en día se le di No está pa' mole cuando está un tío, todo corra y 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